¿Cómo están? Buenos días, espero que estén bien, chicos, aquí yo después de una semana estoy grabando. Les expliqué que el otro domingo, hace una, ese domingo no, sino el otro domingo me intoxiqué, chicos. Sentía que me moría, quería caminar y no podía, tenía escalofríos, todo el día pasé en el baño, mucha información. Y no grabé toda la semana porque no tenía como que fuerza, porque no comía nada. Hoy es el día miércoles, yo creo que el viernes pasado ya, ya me curé, ya no tenía muchos síntomas, ya no me dolió la barriga, nada de eso. Pero me quedé con los labios bien lastimados, miren. Aquí está solo un poquito, tenía todito esto y acá adentro tenía bastantísimas viagas, como que granitos, por lo que estaba deshidratada. Aparte, tomé bastantísimas pastillas, entonces me quedé con los labios bien feitos. Por eso no quise grabarles ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, estoy grabando el día miércoles, porque ya mi labio amaneció un poquito mejor. Está un poquito, pero ya no tanto a comparación de cómo estaba, estaba bien, bien feito. Ya es la una de la tarde, el Dilan ya acabó todas sus clases y ya estoy calentando la comida. Ayer noche hice sequito de pollo con arroz, entonces me sobró y ahora estoy calentando eso para ya almorzar. Ya puse a calentar los arroces. Este de la Ari y acá está del Dilan. Por acá estoy friendo unas poquitas papitas, creo que ya está, voy a apagarle. Aquí ya tengo el pozuelo con servilletas. A ver. Ahora hice papas fritas, pero poquitas nomás, les piqué así en cuadritos para que se cocinen más rápido y más fácil, porque ya aquí está la people que muere de hambre. Estoy haciéndoles chiquitos el pollo. Miren, aquí ya le puse la papita, el arroz y el pollo desmenuzado, porque miren, me quedó como que huesitos, piernitas, todo eso. Y no quiero darles de huesos hoyos porque luego se ensucian, así que estoy haciéndoles así chiquitos, miren. Chicos, ya terminamos de comer, son las 2 de la tarde. Estos platos a uno lado pues están ahí, me dan un poquito de pereza, luego voy a lavar. Por acá está la Ari, la nena y por acá está un niño, a que estoy convenciéndoles, vamos. No. Para que se corte el pelo, está bien pelón. No. Está como una peluca. Mueve, vamos. No. Ahí está, miren. Está peloncísimo, vamos. Hasta mientras yo voy a preparar la máquina. La máquina para... No, yo te dije que sí. Ven, Rafa. Esto a comprarles un helado. No. ¿Quieres un helado? Sí. Ya. Sí. Ya, venga. Aquí ya estoy preparando la máquina, aquí estoy buscando con qué cortarle. Esta de aquí creo que es muy bajita, miren. Ah, es la 1, aquí dice 1, es muy bajita. Es casi como dejarle calvo. Ya conectale. Ya se decidió a cortar el pelo, ahí está la ayudante. Ya. Ojalá para que sea así de plástico, porque esto de aquí mueve. Esta que está aquí un poquito más gruesa, voy a pasarle creo que arriba, no sé. Lo que pasa es que le paso esta a los lados. Esa que está aquí es la número 2, miren, ya le puse la número 2, no se ve. Pero esta voy a pasarle a los lados y arriba que le guste un poquito más grande, voy a pasar a la 3. No, arriba no. A la 2 y medio, no sé. Arriba no, esa no va a los lados. A los lados. Ya voy a ver, siéntese. Siéntese. Una funda. Ya, ahora sí, coge la funda ahí para poner. No tengo el mandil ese que es para que no le caiga pelos en la ropa, si no le ponemos la funda de basura. Le hice un hueco en la funda de basura y eso, él se pone, le pone así. A él no le gusta que le corte el pelo yo, le gusta irse a la peluquera, pero ahora estamos intentando ahorrar todo. Así que estamos intentando ahorrar ahí de la peluquera. También le corté el pelo yo a mi esposo. Así que ya nos ahorramos dos cortadas de pelo. Yo no sé hacer ningún corte, yo solo les paso la máquina, la máquina y ya. ¿Ya? ¿Está listo? ¡Venga! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! A ver. ¡Ah! ¡Mamita, mamita! Esto lo espera. La voy a tejer a mi copa. A ver. A ver. A ver. Ya me tiene que cortar acá y acá y acá. Y acá, atrás, no. Ya voy a... ¡Mamita, papi! ¡Ayúdame! 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 Chicos, ya le terminé de cortar el pelo a ese niño. Es un quejambroso. ¡Au! 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 Que se quejaba, que le dolía, pero ya rapidito, rapidito le corté. Ahora ya le mandé arriba que se bañe antes que le empiece a picar los pelos. Aquí con la escoba ya barrí todos los pelos y de repente haya quedado uno que otro, pero yo usé pelos chiquitos, entonces para asegurarme que no haya quedado nada, pasé la aspiradora. La aspiradora no voy a guardarle ya que está aquí, voy a dejarle acá afuera porque mi esposo me llamó, dijo que hoy día había salido pronto del trabajo, que ya está llegando. Hoy día le toca ir a matricular el carro, entonces quiero llevarlo al carro limpio, así que es el carro muy sucio. Entonces yo voy a ayudar a limpiar por dentro con la aspiradora y voy a limpiarle por afuera rapidito, porque tenemos una, bueno, tiene una hora antes de que le toque ir allá al lugar donde hay que matricular el carro, así que en una hora hay que limpiar rapidito el carro. Está ya el guapo, deja verte. Ya está bañadito todo, vamos. Ponte zapatillas, mi esposo ya llegó, está abajo, vamos a ir a ayudar a lavar el carro porque tiene poco tiempo, vamos, vaya. Aquí estamos haciendo un key. Veo la cáscara, estamos haciendo un key de microondas que están con gana ellos, ahí están haciendo ellos mismos. Muevan, muevan. Muévale, muévale. Ya terminamos de lavar el carro, mi esposo ya se fue a la matriculación, ya ha venido matriculando el carro. Este se matricula una vez cada año y en junio le toca matricular a él, o sea, ese junio que ya estamos ahorita, pero ya, dice que ya está matriculado, ya también ya regresó, ahorita subí un ratito a descansar y ya me puse a hacer un key aquí con ellos porque tienen hambre. Tienen hambre de key, dice. Pero yo se hacele con leche el key, chicos, pero no he cogido leche. No sé qué le pasaría a la señora que no ha venido, así que voy a ponerle agüita. Ahí están haciendo. Muévale, muévale. Miren el key ya salió, le puse tres minutos de microondas y encima despolvoreé un poquito de chocolate, miren. Acá se derrita, pero no se derritió, pero igual se ve rico. Voy a partirle aquí en cuatro, uno para cada uno, ahí están. Vean, para buscar un pozuelo, aquí pongamos. Estoy que me como de poquito en poquito y con miedo, ni que se me fuera a pasar a la vasiga, pero está rico. El Dylan con Larry, ellos ya acabaron de comer el key, ahora están comiéndose un sándwich y una agüita aromática. Ellos comen bastantísimo en todo el día, miren. Ya acabaron, ahorita se acabaron el key. Aún el agua ni los platos, acá están, miren. Ahora que comieron el key, vine, vine, acabaron y dijeron, queremos pan. Y ahí, como tenía un poquito de jamón, entonces les dice, Dylan mueve, verás que se come la nena. ¡Fuera! Chicos, ya son las 7 de la noche, yo casi recién bajé, me he quedado dormida, subí a comer un trocito de key a mi esposo que hice, y me acosté y me quedé un ratito todo dormida, estaba con sueño, bastante sueño, cansada, y salió un ratito, es cierto que apenas bajé, se fue la luz, pero ya enseguida vino, creo que se fue unos 5 minutos, estábamos aquí en oscuras, pero ya volvió enseguida por suerte, porque tengo que poner más en la merienda, salí aquí a ver a mis plantitas, tengo una, dos, no, sí dos, dos plantitas que se me murieron, no sé qué pasó, están secas, secas, se murieron, ya les pongo agua y nada, se murieron, no sé qué pasó, moví un poco la tierra y vi que adentro habían bastantes hormigas, no sé si es que será por eso, ahora es época de hormigas, por aquí veo que allá afuera hay un camino de hormigas, entonces creo que a lo mejor será por eso, no sé, miren, esa es una de las que se me murió y yo le moví en antes por aquí y salieron bastantísimas hormigas, otra que se me murió, esta de aquí, miren, esa va bonita, esa es, esa se parece a la de acá, verán, se acuerdan que le compré el otro día, esa roja de ahí, es igualita, pero esa era rosada, pero igual se me murió, no sé qué pasó, siempre les pongo agua a todas por igual, hago lo mismo con todas, pero solo esas dos se me murieron, no sé si es que a lo mejor cuando llovía les caía un poco de pintura de ahí, no sé qué pasó, pero solo esas dos se murieron, las demás están bonitas, miren, esta de aquí ya está a punto de florecer, miren, tengo aquí la olla prendida, puse a cocinar arroz, porque me daba miedo que otra vez se vaya la luz, porque la luz se fue, vino y otra vez se fue y ahorita vino, entonces yo rapidito prendí la cocina para siquiera tener arroz hecho, porque no tengo nada, porque como saben, mi cocina funciona con la corriente y si no hay luz, no puedo cocinar, entonces estoy haciendo algo bien rápido, de repente se vaya la luz y más que nada ya son las 7 de la noche y ya están con hambre otra vez todos, así que en esa voy chicos, tengo pereza, sueñito otra vez, acá está ahí el arroz cocinándose, aquí me quedó un poquito de arroz de ayer, entonces estoy calentando, si alcanza para un plato más o menos, no hay que desperdiciar nada, acá tengo agua calentándose porque voy a endurar unos huevitos, voy a hacer unos huevitos cocinados y hoy día voy a hacer salchichas fritas de pollo, miren, tiempos que no hemos comido así y como les digo, ya tengo pereza y estoy con mucha, mucha pereza y además ya es muy noche, así que voy a hacer rapidito algo para que comamos y chicos, no les conté, pero el sábado vamos a comer en un restaurante muy fifi, es nice, muy elegante porque como donde compramos las carnes, este hay siempre como que sorteos, hay premios y como compramos bastantes carnes nosotros para todo el mes, creo que dan 10 dólares un boleto y como compramos nosotros bastante carne para todo el mes y todos los meses compramos ahí, a mí cada mes que me voy, me dan bastantísimos boletos cada mes, entonces yo siempre guardo, guardo, dejo ahí en el ánforo, de repente me gane algo y a mi esposo, bueno, yo no dejo mi número porque mi número a veces no tengo señal aquí en la casa, no hay mucha señal, entonces yo siempre dejo el número de mi esposo y a mi esposo le habían llamado a decir que la señora Andrea Miranda se ganó un premio de un concurso y mi esposo así como que, como así si ella nunca se gana nada, pero yo nunca me gano nada, entonces me había ganado una cena para cuatro personas, así que nos vamos a ir, ya nos fuimos a retirar el premio, el premio recién, bueno no el premio, sino era un sobre que decía que habíamos ganado, entonces con ese sobre teníamos que ir al restaurante para que nos den y comer gratis, miren aquí está, ha sido sorteo por el día de la madre, miren, nos llamaron hace tres semanas, pero yo como estaba enferma, no nos habíamos ido a retirar, pero aquí está, miren, déjenme ver si es que no hay nada comprometido, según números, no hay nada, miren, ahí dice, sobran razones para decir una cena para mamá, es por el día de la madre, miren, Andrea Miranda y deseamos que lo disfrute junto a su familia, gracias mamá, y ese es el 30 de junio, así que nos vamos a ir a comer este sábado, nos estamos viendo, no lo puedo creer que al fin haya ganado, siempre que vamos, yo los boletos como que pongo así con bastantísima fe, digo ojalá me gane, ojalá, una vez sortearon todo el año de carnes gratis, entonces yo esa vez que participé, como que me persiné y digo ojalá gane, ojalá gane y metí, ahora el otro mes que fui a comprar, cuando me gané la cena que les muestre ahorita, yo no tenía fe, yo solo cogí los boletos y hice así bolas, ay digo ya, no iba ni a poner, digo ya va a poner, pero hice así como que bolas, así como que no me importaba, metí y mejor gano, y no le conté a mi esposo nada porque había un premio, porque me olvidé de contar y mi esposo no sabía que había participado, entonces a mi esposo le llamaron a decir que gané y luego me llama a mí, dice participaste en algún sorteo, yo digo no, yo no me acuerdo que había participado, dice no, si llamaron ni tal de li, ay sí, sí participé, entonces como que no creíamos, porque ahora hay bastantísimas estafas de eso, de los premios, todo eso, entonces no creíamos, pero ahora que ya tenemos como que el ticket en la mano para ir a comer, ya creemos, aquí el Dylan ya bajó, miren, hola Dylan, él está contento, dice que se va, ¿qué le vas a pedir vos? Yo voy a perder una pizza, se quiere pizza, es para cuatro personas, entonces justo somos cuatro, ya están cocinados y ya les volteé el agua caliente, y yo les pelo así a los huevos ahora, estoy duro, duro entre ellos, y así se pelan bien rápido, pero tienen que estar bien cocinados los huevos, porque si el huevo no está bien cocinado chicos, se les va a hacer un solo desastre, miren, ven, salen bien rapidito, miren, aquí puse a calentar agua, porque voy a hacer gelatina, tengo un poquito de gelatina, esta es de manzana, voy a disolverla aquí, vamos a tomar gelatina, la he movido en casa la cucharita, asistente, 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 vamos a tomar hoy día gelatina, porque ya todos los días hemos tomado agüita de té, la licuadora se nos dañina y como tomar jugo, esa licuadora, ¿qué hora? ¿10 años sin esa licuadora? Vas a decir, si quiero unos 12, 13 años, ya tenía de soltero la licuadora, ya nos casamos, ya cuando nos casamos, él ya tenía la licuadora, pero ya le mandamos a arreglar esa cosa de aquí, el motor, ya está todo arreglado, pero otra vez se dañó, entonces ahí está, en el rincón de la olvidosa mientras, no sabemos qué será, si es que será esto, o si es que será solo la mariposa de la licuadora, esa mire, todo aquí es la mariposa, ya terminamos de comer, aquí están jugando, ¡vale! ¿ya va a dormir? ¡sí, ve! ¿qué pasa? Nenas, pipi ya para subir, ya van a hacer las 9 de la noche, aquí estoy sentada un ratito, ajá, pipi, rápida, ¿no van a hacer eso o no? ¡Suscríbete al canal!